Rondeña. Curso de flamenco online. La Rondeña es un palo flamenco que tiene su origen en el fandango malagueño. La coreografía que os presento tiene en su estructura una introducción y tres coplas, seguidas de una falseta y un final de cante libre. Fue creada y llevada al escenario para nuestras alumnas de nivel medio avanzado. En una de las lesiones se incluye este baile grupal en escenario. Esta coreografía puede ser bailada de forma individual y así se enseña en este curso. Es necesario tener conocimientos sobre el flamenco y buena coordinación para realizar esta coreografía, aunque los pasos se explican poco a poco y lentamente. Canatera, 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 canatera. Canatera, canatera. 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 Canatera.